Mira el mundo, mira Sé que te mueres por chuparme los huesitos Lo puedo ver claramente en tus ojitos Siento tus manos que me apretan tan brillo Cuando bailamos y yo bien pegadito A tu boquita le gustaría morderme La orejita cuando me hablas bajito Pero no puedo y tú no te atreves Pues soy casado y somos buenos amigos Y nos quedamos con las ganas, las ganas, las ganas Las ganas de todo Con tantas ganas, entre más ganas, ganas me da De todo Y nos quedamos con las ganas, las ganas, las ganas Las ganas de todo Con tantas ganas, entre más ganas, ganas me da De todo Sé que te mueres por chuparme los huesitos Lo puedo ver claramente en tus ojitos Siento tus manos que me apretan tantito Cuando bailamos y yo bien pegadito A tu boquita le gustaría morderme La orejita cuando me hablas bajito Pero no puedo y tú no te atreves Pues soy casado y somos buenos amigos Y nos quedamos con las ganas, las ganas, las ganas Las ganas, las ganas de todo Con tantas ganas, entre más ganas, ganas me da De todo Y nos quedamos con las ganas, las ganas, las ganas Las ganas de todo Con tantas ganas, entre más ganas, ganas me da De todo